Mi nombre es Soledad, estoy a cargo de la Quinta 49 del barrio Esperanza. Estamos hoy acá ayudando a las chicas a hacer buenas esta olla popular, ya que debido a que hace un mes y medio que estamos sin comedor. Bueno, me pongo así porque es triste. Siempre pienso en las familias que no tienen el plato de comida. Era martes y jueves, pero bueno, estaba. Así que bueno, hoy volví a ser feliz, volví a la olla. Y bueno, acá tenemos 10 abuelos que se les sigue dando un desayuno. Y algunas veces cuando podemos, un plato de comida. Pero bueno, esperamos poderlo abrirlo para poder llegar a las familias que estábamos llegando. Estábamos llegando casi a 99 porciones, ¿no? Sí. 99 porciones, contando a los abuelos que se asisten, que están aislados totalmente, quizás ya por el consumo de alcohol y eso, y abandono en su familia. Mi nombre es Susana y como decía la compañera, la verdad que la situación como está hoy está complicada para todos. Nosotros tuvimos que cerrar el comedor, como decía la compañera, porque los insumos que teníamos, teníamos para hoy, pero para mañana no teníamos. Es como dice el dicho, ¿no? Pan para hoy y hambre para mañana. Entonces tuvimos que optar por la opción de cerrarlo, porque los insumos no nos alcanzaban. Y muchas veces nosotros poníamos plata en nuestro bolsillo para poder llegar a la gente, porque si bien recibíamos los secos todos del Estado y también el municipio, pero las tarjetas que el municipio nos acercaba no nos alcanzaban muchas veces para poder comprar lo que era la verdura, lo fresco. Y entonces por esa situación tuvimos que cerrar. Y hoy como estamos acá, nosotros, como yo decía, tenemos que lucharla y lucharla en la calle. Muchas cosas, muchos beneficios de lo que hemos logrado, lo logramos en la lucha y en la calle. Y hoy estamos acá en esta olla popular, haciéndonos réplica de todo, como en todo a nivel nacional, de esta olla, que tenemos olla y las ollas están vacías. Bueno, compa, muy agradecido por estar acá hoy. Muy rica la comida, nada, hemos inicio a la asamblea. Creo que todos entendemos la situación en la que estamos viviendo y por eso que estamos hoy acá. Nada, compañeros y compañeras, creo que se vienen tiempos difíciles, pero no hay nada que no podamos derribar con la unión de los compañeros y las compañeras de la economía popular. Digo, hace mucho que estamos trabajando en el territorio y un gobierno tan dañino como el de Milenio no nos va a voltear, compañeros, vamos a seguir de pie, vamos a seguir luchando como lo hacemos siempre, para que nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros pibes y nuestras pibas tengan dignidad, compa. Vivimos tiempos difíciles, pero no quiere decir que nos tenemos que separar, que nos tenemos que dividir y que tenemos que, por algún momento, hacerle caso a un gobierno que lo único que pretende es pisarnos la cabeza, arrebatarnos los sueños, las conquistas que hemos tenido durante muchísimos años y no se lo vamos a regalar, compañeros. No le vamos a regalar a este Estado que pretende robarnos las ilusiones de muchos de nosotros y de nosotras, pero tampoco le vamos a permitir que nos dejen sin salud, sin educación para nuestros pibes. Eso no se lo vamos a permitir, pero por sobre todas las cosas, tampoco vamos a permitir que nos cierren la boca de alimento. Si hoy estamos acá con esta olla simbólica, con este guiso popular que hicimos, es justamente por eso, para reclamarle al Estado que los pibes y las pibas tienen que comer todos los días, compañeros y compañeras. No vamos a permitir que nos dejen a los pibes pasando hambre.